Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, señor coach ontológico profesional. Y en este programa lo que hacemos es compartir distinciones que le llamamos de la ontología y conversar un poquito, reflexionar un poquito acerca de todas y de cada una de ellas que vamos a ir haciéndolo a lo largo de estos programas. En esta oportunidad quiero hablarles de una herramienta que me parece que puede contribuir a lo que es la toma de decisión, quién no ha tomado decisiones en la vida. Y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Lo hacemos todo el tiempo simplemente que lo hacemos de la manera en que nos marca por ahí la intuición. Y quería compartirles una herramienta que quizás les permita, más allá de la intuición, tener alguna estrategia, alguna manera de poder tomar decisiones utilizando esta herramienta que nos permitiría quizás evaluar las situaciones y evidentemente generar distintas opciones a partir de esas evaluaciones. y finalmente nos permita tomar mejores y mayores decisiones en nuestra vida. El tema que le quiero compartir hace referencia a un libro escrito por un autor, un escritor que se llama Edward de Bono, y habla sobre los seis sombreros para pensar, que es como una técnica que nos va a ir permitiendo trabajar sobre distintos aspectos de una misma situación o problemática. Esto nos va a permitir evidentemente analizar situaciones situaciones que habitualmente nos ocurren en la vida, situaciones que con cierta frecuencia se nos presentan en la vida y que no hemos tenido como la posibilidad de mirarlas de otro lugar, desde otra perspectiva. Esta herramienta nos va a permitir hacer eso, así que simplemente quiero compartirla y explicarla un poquito brevemente, rápidamente, para que usted pueda tener en esta oportunidad una primera aproximación, un acercarse a esto por si no lo conocía. Después va a tener la posibilidad evidentemente de acercarse a toda una librería y conseguir el libro, y a partir de ahí empezar a interiorizarse y a profundizar en esta herramienta. Bueno, ¿de qué se trata? Hablábamos de que el autor le dio por nombre a su libro, a esta estrategia, a esta línea de esta manera de tomar decisiones, le llamó seis sombreros para pensar. A ver, hago la salvedad. No solo sirve para la toma de decisiones, sino sirve en general para poder analizar cualquier situación. A mí me gusta pensarlo en términos de toma de decisión para poder llevar una herramienta que está presentada con una dinámica muy bonita que ya la vamos a ir viendo, una herramienta que está presentada de una manera práctica, de una manera divertida, pero que no quede la herramienta solo como algo divertido que podemos jugar a la hora de analizar situaciones, sino que digo, bueno, que me permita este análisis poder llevar adelante mi vida. ¿Y en qué aspecto? Bueno, tomando decisiones, porque en muchos momentos, y no sé si en todos los momentos de nuestra vida tomamos decisiones. Mire, usted está vestido hoy con la ropa que se puso porque en algún momento tomó la decisión. Dijo remera camisa, o blusa camisa, o pantalón pollera, o medias, o zapato, zapatilla. Tomó la elección. Y muchas veces tomamos esas elecciones y esas decisiones de una manera automática, con un bajo nivel de conciencia, de hecho lo hacemos así. Pero esta herramienta que vamos a compartir ahora nos va a permitir tener algo más que nos facilite el análisis de la situación, y como les compartía, que me gusta mirarlo así, que me permita tomar decisiones en todas y cada una de las cosas que hago en mi vida. ¿Por qué se llama seis sombreros? Usted pensará, ¿cómo es esto de los seis sombreros? Porque se llama seis sombreros porque el autor lo que busca en esta técnica es precisamente jugar y recrear esto de ponerse sombreros, como si realmente se los estuviera poniendo. Pero en realidad lo que busca con cada uno de los sombreros es una perspectiva, una óptica, una manera de ver esa circunstancia, esa situación, y le puso colores que representan ese foco, esa mirada, y la idea de que el sombrero era como, a ver, jugar un poquito con esto de me saco una manera de pensar simbolizada y representada por un color, y me pongo otra manera de pensar. Es un juego que me permitiría ir cambiando el foco de pensamiento. Me parece sumamente práctica y divertida, así que pasemos directamente a mirar cómo es esta técnica de los seis sombreros para pensar. Como dijimos, son sombreros y tienen colores. El color blanco, el color rojo, el negro, el amarillo, el verde y el azul. Eduardo de Bono nos presenta estos colores. No tienen alguna fundamentación más allá de la misma interpretación del color que le da el autor y que ya la vamos a ir trabajando. ¿Qué significan cada uno de los colores y cómo representan o simbolizan una manera de pensar? Por ejemplo, el sombrero de color blanco representa la información precisa, los hechos concretos, lo que sucedió en realidad, libre de interpretaciones, el hecho concreto. Por ejemplo, pensar de que el pan está caro sería darle una interpretación al costo que tiene hoy comprar un kilo de pan. Pensar en que vale 25 pesos el kilo de pan es un hecho concreto, es una información precisa. ¿Me sigue el razonamiento? Quiero comprar la carne esta cara, es un juicio, es una opinión sobre el precio de la carne. Decir vale 120 pesos el kilo de carne molida especial, es ser preciso, es hablar de los hechos. Es estar mirando las circunstancias con el sombrero blanco sobre su cabeza. El sombrero rojo, por ejemplo, hace referencia a nuestro mundo emocional, a la legítima, la emoción, ese presentimiento, esa intuición. Es todo lo que nosotros conocemos como una corazonada, como la intuición que tenemos. Por ejemplo, un pensamiento del sombrero rojo, una conversación del sombrero rojo, diría, la verdad que esto me parece sumamente peligroso y tengo miedo de hacerlo. Ahí hay una conversación de sombrero rojo, ahí hay un pensamiento, una mirada sobre determinada situación con el sombrero rojo. Por ejemplo, compro un helado y digo, qué feliz estoy de comer este helado. Ahí hay una mirada con el sombrero rojo, habla de la emoción, de la felicidad de comer el helado. Si tuviera el sombrero blanco, diría, el helado es de dos bochas, uno de dulce de leche granizado y la otra es de menta granizado, para que conozca mi gusto también en el helado. ¿Lo ven? Pero habla de hechos concretos. Entonces, sombrero blanco, hechos concretos, sombrero rojo, emoción. El sombrero negro, no, no es lo que usted está pensando. El sombrero negro es el de la mala onda, el malondón. No, el sombrero negro hace referencia o representa una manera de pensar de cautela, de prudencia. Se hace ciertas preguntas que ya las vamos a trabajar. El sombrero negro es el que nos pone, nos advierte de qué situaciones pueden fallar, pueden salir mal, no pueden salir de la manera en que la estamos esperando. Entonces, a partir de ahí, de una situación, ponerme el sombrero negro para analizar qué puede fallar, no habla de que tengo mala onda, de que siempre soy el negativo. No, 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 habla de ser prudente y de ser cauteloso. También tenemos el sombrero amarillo. El sombrero amarillo hace referencia al pensamiento positivo, es el optimista, es el sombrero que nos permite mirar las cosas con cierta esperanza. Podríamos decir que es la lógica positiva también, pero es el que nos permite decir sobre determinadas situaciones, bueno, sabemos de que las situaciones son así, pero albergo la esperanza, tengo la esperanza, lo miro con optimismo, de que esto puede cambiar, de que puede ser diferente. El sombrero verde cumple la función de poder analizar, de poder pensar todo aquello que es posible. Por ejemplo, en determinadas circunstancias decimos, bueno, a ver sombrero verde, ok, de esta situación, qué cosas son posibles, qué cosas pueden en realidad suceder, pasar. No estamos hablando de sombrero blanco porque todavía no han pasado, no hay hechos concretos ni información precisa. Pero sí, con el sombrero verde podemos ver lo que se puede construir a futuro, lo que puede llegar a suceder dentro de un abanico de posibilidades. Y por último, el sombrero azul, que representa de alguna manera el liderazgo, es el que nos permite tomar las decisiones. El sombrero azul es el que analiza los hechos, el que analiza la emoción, el que analiza la creatividad, el que pone también en consideración todas aquellas cosas que tenemos que ser cautelosos y prudentes, también pone la parte de esperanza, la parte de creatividad en esa balanza. Y teniendo en cuenta a todos estos otros sombreros, con el sombrero azul tomamos la decisión. Es el que tiene la capacidad de procesar todo el pensamiento. Podríamos decir que es el moderador, el que coordina las situaciones. Pensar en los distintos sombreros nos va a permitir a nosotros poder pensar de distintas maneras, siendo los mismos. Pero sin dejar de perder de identidad, sin dejar de perdernos nosotros mismos, vamos a tener la posibilidad, a partir de esta propuesta de Edward de Bono, la posibilidad de ir jugando de una manera divertida, dinámica, pero también efectiva, con esto de sacarse un sombrero y ponerse el otro sombrero. Y al ponerme el otro sombrero, recreo esta posibilidad de ver esa problemática desde un ángulo diferente, y a partir de ahí pensar como si fuera una persona diferente. Nosotros, a ver, una característica personal que tenemos es precisamente esta de que podríamos decir de que bajo la propuesta de de Bono, tenemos un sombrero predominante. Tenemos un sombrero que es el que más nos gusta o el que usamos por excelencia. Habrá personas que las conocemos como negativas, personas que se autodefinen como realistas, y que tienen más puesto el sombrero negro. Personas que por ahí están todo el tiempo mirando en las distintas circunstancias de la vida lo que puede fallar, lo que puede salir mal. Y desde la mirada de Bono está bueno, porque son personas que nos van a advertir sobre qué situaciones tenemos que ser prudentes, de ser precavidos, de tomar recaudos para que no fallen. Está bueno. Ahora, si esta persona está todo el tiempo pensando en lo que va a salir mal y está como condicionada a ver solamente esa parte del problema, de la circunstancia, ver la parte que puede salir mal, y se pierde la posibilidad de usar los otros sombreros y ver la parte creativa, analizar los hechos, albergar alguna esperanza, poder tomar decisiones desde otro lugar y no desde el temor de aquellas cosas que pueden salir mal, también poder darle lugar a la emoción. No está mal pensar todo el tiempo como sombrero negro. No está mal. Simplemente de cuántas cosas nos perdemos. Pero este análisis también lo podemos hacer con todos y cada uno de los sombreros, porque habrá también personas que todo el tiempo están hablando desde la emoción, desde cómo se sienten. Me siento mal, me siento bien, y peor aún, cuando le dan el poder a tercera persona con frases como, me haces sentir de esta manera, me haces enojar, me haces ponerme nervioso. Ahí le está dando el poder a la otra persona sobre el ámbito emocional. Y, de vuelta, no está mal que todo el tiempo esté hablando de su emocionar, desde la emoción. Conoce personas que lo hacen, que todo el tiempo están hablando, o de las cosas que pueden salir mal, o de cómo se sienten. Claro, conocemos muchas personas que hablan desde un sombrero predominante. El tema es que nos perdemos la posibilidad de cambiarnos de sombrero y de todas las riquezas que implica el cambio de sombrero. También hay personas que son sumamente positivas, y tan positivas, que, por ejemplo, afrontan situaciones, circunstancias sin ser prudentes, sin ponerse el sombrero negro. Porque, como son tan positivas, sombrero amarillo, ¿no? Son tan positivas, todo va a salir bien, creemos de que todo va a funcionar, de que tenemos esa esperanza loca. Son tan positivos, tan pero tan positivos, que se olvidan de analizar los hechos. En un partido de fútbol faltan cinco minutos, va perdiendo por goleada. Viene bien el ejemplo porque estamos en época de mundial. Y tengo este pensamiento positivo, no, de que en tres minutos vamos a hacer lo que no pudimos hacer en 87. Es loco, ¿no? Entonces, ponerse el sombrero blanco en ese momento sería de muchísima utilidad. Es decir, mirá, faltan tres minutos, ese es un dato concreto. No hemos convertido ningún gol en 87 minutos. Tenemos un jugador menos, porque lo expulsaron a un defensor. Y el equipo rival ya ha convertido cinco goles. Eso es analizar la situación desde una mirada de sombrero blanco. Analizo los hechos. En cambio, el optimista, el del sombrero amarillo, el que todo lo ve positivo, alberga la esperanza. Y de vuelta, no estamos diciendo que esté mal, estamos diciendo que si pudiera ponerse en algún momento de su análisis el resto de los sombreros, podría tomar decisiones de una manera más sólida, más contundente, más efectiva. Me sigue con el razonamiento, querido oyente. Hay distintas maneras de pensar. Y hay, en esta vida, infinidad de personas que piensan con un sombrero predominante. El blanco, el amarillo, el verde, el azul. No se trata de eso. Se trata de que puedan entender, que puedan aprender, de que hay otras maneras, de que hay otras formas de poder analizar las situaciones y desde ahí poder tomar mejores decisiones. Les voy a compartir algunas de las preguntas que nos vamos haciendo o que son características según el sombrero que tengamos puesto. ¿Me acompaña? Venga, lo invito a que hagamos un pequeño paseo por distintas preguntas tipo que se hace uno frente a una circunstancia cuando tiene un determinado sombrero. Por ejemplo, si usted se pone el sombrero blanco frente a esta situación, usted se podría preguntar ¿Qué información está disponible? Esa sería una pregunta de sombrero blanco. ¿Qué información está disponible? Otra podría ser, por ejemplo, ¿Qué información necesitamos tener? Porque a lo mejor no está disponible, pero puedo pedirla, puedo crearla, puedo solicitarla, puedo mirarla. A lo mejor no está disponible porque no la estoy mirando desde una determinada manera, no estoy haciendo el análisis correspondiente. Correcto. Entonces, esa pregunta también es una pregunta de sombrero blanco. ¿Qué información necesitamos tener para el abordaje siempre de una situación, circunstancia? Otra pregunta sería, por ejemplo, ¿Cómo vamos a obtener la información? Me pregunto, si está disponible, si no está disponible, analizo lo que realmente necesito, porque a lo mejor todo lo que está disponible no me alcanza para la toma de decisión, para el análisis. Por ejemplo, estoy pidiendo un crédito bancario y la información que está disponible son los montos del préstamo. Bien. ¿Qué información necesito tener? Por ejemplo, ¿Qué garantías me piden? ¿Cuáles son las condiciones para que el banco me preste este dinero? ¿Lo ven? Ahí cabe otra pregunta. Bueno, necesito recibo de sueldo o garantes. Necesito tener ingresos mínimos o acreditables de cierta cantidad de dinero. ¿Me explico? El sombrero blanco va a ir siempre en busca de los hechos, de las cosas concretas, del dato concreto. También se puede preguntar el sombrero blanco cuáles son las estadísticas y datos para esta situación. Por ejemplo, estadísticamente, Nadal le gana a Del Potro. En la semifinal, en los cuartos de final de Wimbledon, es un dato importante ponerse el sombrero blanco y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la estadística que tiene Nadal sobre Del Potro? Y le gana. No siempre, pero tiene una estadística a favor. Bien, ese es un dato concreto, es una información precisa que a mí me va a permitir esperanzarme sobre una posible victoria que finalmente no se dio sobre Nadal. Pero Del Potro jugó los cinco set en un partido muy reñido, porque la estadística también está bastante apretada. ¿Lo ven? El sombrero blanco también se puede preguntar cuáles son los hechos concretos. Libre de interpretaciones, libre de emociones, libre de vanas esperanzas. ¿Cuáles son los hechos concretos? Y también podría preguntarse qué tenemos y qué no tenemos. Son unas de las tantas preguntas que podría hacerse el sombrero blanco. Pero no sólo el sombrero blanco se hace preguntas, también, por ejemplo, el sombrero rojo se hace preguntas. Algunas de esas preguntas que se puede hacer cuando nos ponemos el sombrero rojo sería ¿cuáles son mis sentimientos en estos momentos? ¿Cómo me siento respecto a esta circunstancia, situación? ¿Cómo me estoy sintiendo? Eso da lugar a una respuesta que viene del ámbito emocional. Ahí va a decir me siento feliz, me siento angustiado, me siento triste, estoy preocupado, pero va a aparecer una respuesta desde el ámbito emocional. También me podría preguntar colocándome el sombrero rojo ¿qué me dice mi intuición, mi corazonada, mi olfato? ¿Qué me dice? Y también podría mirar y observar o pensar y preguntarme cuál es mi reacción instintiva, cómo sería mi respuesta instintiva respecto a esta situación. Salgo corriendo, la enfrento, me mantengo en paz, en el lugar, en calma. ¿Qué haría? ¿Lo ven? Son distintas preguntas que en función de los sombreros van apareciendo. El sombrero negro, ¿se acuerda que era el sombrero que busca ser prudente, precavido, no el mala onda? El sombrero negro es el prudente, el que se pregunta qué puede salir mal, también se pregunta cuáles serían los posibles problemas. ¿Qué puede fallar? ¿Cuáles serían las dificultades a las que nos podríamos enfrentar? ¿De qué cosas tengo que tomar recaudo? ¿Sobre qué tendría que ser precavido? ¿Cuáles son los riesgos que puedo, a lo que puedo exponerme en estas circunstancias? ¿Y qué puede faltar? ¿Qué puede estar faltando? ¿Qué puede salir mal? Son preguntas de sombrero negro que nos van a permitir tomar una dimensión bastante más completa, íntegra de esa situación, porque ya no sólo analizo los hechos, la información, ya no sólo me pregunto cómo me estoy sintiendo, sino estoy haciéndome preguntas que me van a enfocar en aquellas cosas que pueden fallar. Pero, por suerte, tenemos otros colores de sombrero, para que no nos quedemos sólo con aquellas cosas que pueden fallar, sino también poder pensar y mirar las cosas desde la perspectiva del sombrero amarillo, el sombrero amarillo que piensa en términos de pensamiento positivo, en pensamiento de ese optimismo. ¿Qué preguntas se haría un optimista frente a estas circunstancias? Bueno, qué sé yo, por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios si esto sucediera o si aquello otro pasara? ¿Cuáles son las cosas positivas que pueden llegar a surgir a partir de que suceda esta circunstancia, esta situación? También podría preguntarse cuáles son los valores que subyacen detrás de esta mirada con sombrero amarillo. Un valor, por ejemplo, la sinceridad, que bueno, que parece sinceridad, el compromiso, la lealtad, la alegría, que aparece, cuál es el valor, qué es aquello importante para usted que está detrás de esa pregunta. También nos podríamos preguntar con el sombrero amarillo cosas como, por ejemplo, ¿esto puede funcionar? Es una buena pregunta de sombrero amarillo. O cuáles serían, por ejemplo, las primeras acciones a realizar, también sería una buena pregunta de sombrero amarillo. Pero bueno, hay muchas más, simplemente estamos recreando algunas para que usted se posicione en cómo sería esto de jugar con los sombreros y mirar y preguntarse desde distintos lugares. El sombrero verde, que es el sombrero que ve la posibilidad, el amarillo es el optimista, el que tiene la esperanza, el verde es el que ve la posibilidad, se hace preguntas, por ejemplo, de qué ideas creativas tenemos respecto a esto, qué se puede crear, también se lo vincula el sombrero amarillo, al verde, perdón, con la creatividad, y se hace preguntas como, cuáles son las alternativas y las posibilidades que tenemos, o cómo podemos sobreponernos a las dificultades, a las adversidades que presentó el sombrero negro, porque el sombrero negro recuerda que habló de aquello que podía fallar, cómo es el prudente, es el precavido, bueno, desde la creatividad, que es el sombrero verde, cómo podríamos hacer de una manera antagónica, cómo podríamos buscar el antídoto, cómo podríamos anticiparnos a la solución de aquellas dificultades que plantea el sombrero negro, entonces, el sombrero verde es el que se pone a pensar en todas esas posibilidades, aparecen las ideas creativas. Y el sombrero azul, por último, es el sombrero que escucha a todos los otros sombreros, a todas las otras circunstancias, a todas las otras miradas, y toma decisiones, por lo tanto, se hace preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿a dónde debemos empezar? Si creando, si entusiasmándonos, o si viendo los datos reales, porque en determinado proyecto, el punto de partida es el entusiasmo, ves el sombrero amarillo, miremos esta circunstancia con sombrero amarillo, y a partir de ese entusiasmo que juega de puntapié inicial, podemos analizar las circunstancias con los distintos sombreros. También se puede preguntar, como es el que ordena, es el que organiza, el sombrero azul, puede preguntarse cuál es la agenda, cuáles son los tiempos, cuáles son las tareas, cuáles son los objetivos que queremos lograr, cómo podríamos hacer para conectarnos con nuestros recursos, cuáles son los recursos que tenemos disponibles, cuál es el plan de acción, la acción actual y cuáles son los siguientes pasos que debemos dar. El sombrero azul es el que organiza, es el que va poniendo en orden todos nuestros pensamientos. Practiquísimo, ¿no? Una linda herramienta a la que nos presenta Edward de Bono y que nos aporta, que nos contribuye con este hermoso libro, esta hermosa técnica que se llama Seis sombreros para pensar. Desde Hablemos de posibilidades, lo queríamos compartir porque nos parece una excelente herramienta, una excelente posibilidad para usarla de una manera cero costo, cero inversión, simplemente con esto de ir recreando y de ir pensando de distintas formas a medida que me voy cambiando de sombrero. Y lo animo a que en las próximas tomas de decisiones, en la en el próximo análisis que haga de las distintas circunstancias de su vida, empiece a jugar con esto de los sombreros, que seguramente le va a dar una perspectiva mucho más completa, más íntegra, para que usted pueda analizar las situaciones y pueda tomar mejores y mayores decisiones. Bueno, está acá, amigo, en este programa, agradecido por su escucha y por su presencia, le mandamos un fuerte abrazo desde Hablemos de Posibilidades. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Chau, chau.